Bienvenidos, estudiantes, vamos a comenzar con esta historia, The Magic Necklace. Queridos estudiantes, bienvenidos otra vez. Vamos a entrar ahora a la parte de la lectura usando el libro que ustedes tienen, el libro pequeño, en la cual empieza desde la página 20, ¿verdad? Y vamos a ver de qué trata esta historia. ¿Estás listo? Ok, let's go. The Magic Necklace. There was a widower, contest who was ill. She liked to walk around the lake. One noon, she discovered something extraordinary. Hello, I'm Countess Alexia. Nice to meet you, Countess. I'm Ailey. I'm sick. I'm worried about my baby. I can be the baby's godmother. Countess Alexia, how shall I call the baby girl? ¡Laglany! ¡Laglany! Make this neckness protect you. Vamos a ver cómo empezó la historia. Dice que había una condesa, una viuda, quien estaba enferma, ¿no? Y le gustaba andar alrededor del lago. Una tarde, ella descubrió algo extraordinario, dice. Y empieza. Hola, dice, soy la condesa Alexia. Y ese extraño personaje le responde y dice, encantado de conocerte, Condesa, soy Aileen. Y sigue la conversación y dice, estoy enferma y estoy preocupada acerca de mi bebé. Y la extraña criatura le dice, yo puedo ser el hada madrina de tu bebé. Una vez que ha nacido, le pregunta, Condesa Alexia, ¿y cómo se llamará la pequeña? Y la condesa Alexia responde, pues, ¡Laglany! Entonces acá su hada madrina le dice, ¡Laglany! Este collar te proteja. Wow. Unfortunately, come to Alexia, died some days later. Don't get in peace, my dear friend. I'll take care of leg clinic. Unfortunately, 18 years later, bring more water. It's impossible to save the castle. I lost everything. Not very dear. Come inside. Let me know. I can't help you in your world, but you are an accountants. Ask the Duke to make you part of his court. If Jewel will come to a finish, use them wisely. Vamos a ver qué ocurre en esta parte. Dice, desafortunadamente, la condesa Alexia muere algunos días después. mira cómo queda la niña, ¿no? Y la hada madrina dice, descansa en paz, mi querida amiga. Yo cuidaré de Laglany. Desafortunadamente, también, 18 años después, se estaba quemando el castillo y la gente decía, ¡Traigan más agua! Es imposible salvar el castillo. El castillo de la, de su hija, ¿verdad? Y la hija de la condesa dice, lo perdí todo. Pero el hada madrina le dice, no todo, querida. Ven aquí adentro. Y le entrega a Laglany, le dice, Laglany, no puedo ayudarte en tu mundo, pero tú eres una condesa. Pregúntale, pídele al duque que te haga parte de su corte. Este collar te proteja y te conceda los deseos. Úsalo sabiamente. Ahí le está entregando el collar. Laglany is on her way to see the duke. ¡Oh no! Please, take me to the castle. Be careful. Shut up, stranger. We'll take you to the duke, Brynn. I'm Countess Laglany. Please, let me be part of your court. Welcome, Countess Laglany. ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ver. Dice que Laglany estaba yéndose a ver al duque, pero de pronto se encontró con esos lobos, ¿verdad? Mira, estaban queriendo comerla. Entonces, ella se asustó diciendo, ¡Oh no! Y pidió su primer deseo que era, por favor, lléveme al castillo. Y se trasladó. Pero, desafortunadamente, apareció en medio de los soldados, ¿no? Y la apresaron. Y el soldado le dice, ¡Ten cuidado! ¡Cállate! Extraña. Te llevaremos, te llevaremos delante del duque Brynn. Y una vez delante del duque, pues, Laglany, pues, dice, Soy la Condesa Laglany. Por favor, permítame ser parte de tu reino, de tu corte. Bueno, y el duque, pues, le dice, Bienvenida, Condesa Laglany. Vamos a ver qué sucede. One day, Evil trolls atacan the Duke's castle. We need a cavalry. The cavalry makes the trolls run away. Hurrah! Vamos a ver qué pasó. Dice, Un día, malvados trolls atacaron el castillo del duque. Ahí están los trolls, mira, están queriendo entrar al castillo. Y Laglany, pues, pidió otro deseo, diciendo, necesitamos la caballería. Y la caballería, dice, hizo correr a los trolls muy lejos. Todo el mundo se alegró, diciendo, hurrah, pero mira, desafortunadamente, hubo un herido. Veamos quién es. El duque son es badly injured. Oh, no, Brennan! Dug Brennan, I cooked a special salt for your son. Thank you, any health is good. You are so beautiful. You were very brave. The following morning, Brennan is well again. Mother, we in love and we waiting for my father's return to get married. Vamos A ver qué pasó. Una vez que hirieron al hijo del duque, no dice, lo hirieron gravemente, no? y dijeron, pues, oh, Brennan. Ahí está Pues La Clanny viene y le dice Duque Bren Le cociné una sopa especial Para su hijo Le dice a Luke Y su hijo que está echado Gracias Le dice Luke, cualquier ayuda es buena Y el hijo de Luke le dice Ey, tú eres muy hermosa Y bueno La Clanny le dice Tú fuiste muy valiente Mira acá la mamá Está medio rara, está mirando medio rara Vamos a ver por qué Dice que en la siguiente mañana Brennan estuvo bien Otra vez Y Y el hijo de Luke viene y le dice Mamá Estamos enamorados Y esperaremos Al retorno de mi papá Para casarnos Wow, eso fue como un baldazo Lleva fría Vamos a ver qué sucede That's impossible She used the soap To make you love her Listen to your mother boy And the trolls attack When she arrived It can't be a coincidence That's not true Arrest her Immediately Help me Brennan I'm sorry My mother is right We were fine Until you got here I'll never go back Vamos a ver qué pasó Qué pasó La madre Del hijo de Luke Ya pues Dice pues Este es imposible Que bueno Que te Que estén enamorados No Ella usó la sopa Para seducirte Para que la amaras Y un empleado De ahí pues Le dice Escucha a tu mamá Hijo Escúchala Y bueno La esposa del duque Pues sigue diciendo Pues Y los trolls Atacaron Cuando ella Chegó No puede ser Una coincidencia Dijo un empleado Y Lacklenes Pues dijo Pues eso no es verdad Dijo ¿No? Y la madre Seguía Arrestenla Inmediatamente Pero Lacklenes Pues decía Este Ayúdame Brennan Ayúdame ¿No? Entonces Ahí El hijo del duque Pues dice Lo siento Mi mamá Tiene razón Estábamos bien Hasta que tú llegaste Y en eso Ella Pide otro deseo Que nunca Más Más Regresaría Ok Ok Entonces En el Watchtrip 3 Tenemos The Magic Necklace Dice acá Label The Characters Muy bien Ahí está Algunos de los caracteres Los personajes Que hemos visto En esta Lectura Pues tenemos Tenemos acá La pregunta Entonces Su respuesta Está al costado ¿No? Las respuestas Es The Duke Lackleny The Minfa Eilen Que viene a ser Como la Madrina Y Lacklenes Mother La mamá De Lacklenes Entonces Ahí tú Según La pregunta Lo relacionas Con una flecha Hacia la respuesta ¿Ya? Lee la pregunta Y Relacionala Con su respuesta Es muy fácil Y En la siguiente Página Tenemos Actividad 3 Dice Circle The West In the West Edge Este es Común Pupiletras Aquí tenemos Las palabras Que vas a Encontrar ¿No? Tenemos El Cable Read Lay Troll Castle So Nicholas ¿No? Chequeas ahí Los nombres Y buscas acá ¿No? En este Pupiletras Los nombres ¿Ok? Y Una vez Que los buscas Los encierra Los nombres Pues los relacionas ¿No? Con una flechita Relacionas Cuál es La figura Aquí Al cual Tú estás Encerrando En el Pupiletas ¿Ya? Es muy fácil Espero Que te haya gustado El cuento Thank you very much Chau 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 Chau